¿Cómo te llevas con Galilea? Es que sabes que no tengo trato ya con ella. Y no te golpeo porque conozco a tus papás y yo soy una dama. ¡No, no, que sea así! ¡Le voy a pegar! ¡Le voy a pegar! Frente a cámaras y micrófonos, ambas parecían ser las mejores amigas. Pero una vez que los reflectores se apagaban, Galilea Montijo le hacía la vida de cuadritos a Lili Brillanti. Cuando vi la nota, hace 20 años lo hubiera sacado, lo hubiera dicho. Los conductores favoritos de México, sin duda alguna, eran Galilea Montijo, Lili Brillanti y Héctor Zandarti. Ambos formaban parte del programa Vida TV. Todo parecía ser miel sobre ocuelas. Pero después todo se volvió una muy mala realidad, ya que la gente asegura que a Galilea Montijo se le subió la fama. Con tanta popularidad, dicen que Galilea empezó a tratar muy mal a todos. Todo esto pasó supuestamente cuando Galilea Montijo se hizo novia del jugador de fútbol Cuauhtémoc Blanco. Después de esto, Galilea ganó Big Brother. Y todos le elogiaban a lo grande el buen carácter que tenía. Todo se le juntó, así que por supuesto se le fue todo a las nubes. Con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, me he defendido. Sin embargo, la parte mala se la llevaba Lili Brillanti. Galilea Montijo estaba muy sentida con ella. Se dice que ella no podía ni verla en pintura. Al parecer, Galilea pensaba que Lili le estaba coqueteando a Cuauhtémoc Blanco, su entonces pareja. Todas estas notas en contra mía, que si yo le quitaba el vestuario, que si yo no la dejaba hablar. Muy indignada, Galilea intentó desquitarse en el trabajo. Galilea iba a hacer todo lo posible para que Lili Brillanti se fuera del programa. Ella no dudó en hacerle la vida imposible. Cada que podía, la hacía a un lado físicamente. Se reía de ella cuando le tocaba a Lili estar a cuadro. Y además dicen que hablaba muy mal de ella con todos los productores. Pero la gota que realmente derramó el vaso, fue que ninguno de sus intentos funcionaban. Lili Brillanti continuaba brillando a lo grande. Así que en un arrebato durante los ensayos, para la grabación de un sketch llamado Dos niñas de cuidado, Galilea se atrevió a decirle, que se iría contra ella físicamente. Una gran y delicada advertencia. Muy preocupada, Lili Brillanti trató de arreglar la situación, explicándole a Galilea que los chismes no eran ciertos, que ella nunca se atrevería a coquetearle a Cuáctemoc Blanco. Sin embargo, Galilea no le creyó ni una sola palabra. Desde ese momento cortaron toda comunicación. Las cosas entre ellas nunca se arreglaron, pero Lili Brillanti prefirió no tener más contratiempos con Gali. Cuando salió del aire en Vida TV, ella emprendió su camino en otros proyectos televisivos, muy alejada de Galilea. Si bien Lili hubiese preferido mantener esa amistad y compañerismo con Galilea, al final de cuentas la reacción de la tapatía no estuvo en sus manos. Pero Lili siempre mencionó que le deseará lo mejor para toda la vida a Galilea. Tras las recientes declaraciones de Lili reviviendo esos momentos, Galilea por supuesto quiso dar a su punto de vista, su versión de los hechos. Flo Rubio fue quien mencionó que la amistad entre Lili y Galilea sí terminó por Cuáctemoc Blanco. Al parecer la relación que sostuvo la conductora tapatía con el exfutbolista de la América no generó mucho agrado en Lili Brillanti. Acostumbrada a dar la cara aunque haya pasado mucho tiempo, Galilea dio su versión de los hechos. En primer lugar, ella dijo que si en ese momento algo no le pareció a Lili Brillanti, lo hubiese hablado inmediatamente, no después de 20 años. Galilea explicó que Lili empezó como reportera a filtrar muchísimas notas sobre ella. Según lo que mencionó Galilea, ella le hizo frente a Lili sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.